¡Aleluya! Todo Cristo vive, levantemos las manos al Señor Digan todos, ¡Aleluya! Digan todo, ¡Gloria a Dios! Digan todo, ¡Cristo vive! Levantemos las manos al Señor Dale la honra, la gloria, Señor hermano, hermana ¡Oh, Señor! ¡Viva la honra, la gloria! ¿Dónde están los que dicen ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde están los que dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde están los que dicen ¡Cristo vive? ¡Cristo vive! Y decimos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde están los que dicen ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde están los que dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde están los que dicen ¡Cristo vive? ¡Cristo vive! Y todos decimos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Decíbalo tu alabanza Señor, juntamente con tu pasión y el dominio de Cristo Decíbalo, decíbalo